Sesión 3 La clase de esta semana durará 30 minutos. Son 6 ejercicios y la duración de cada uno de ellos será de 5 minutos, estando 40 segundos activo y 20 segundos de descanso. Espero que os guste y la disfrutéis. Ejercicio 1 Situamos unas cuantas setas y tenemos que tratar de ir esquivándolas lateralmente sin pisarlas. Y cuando llegamos al final del circuito tenemos que realizar el golpe de derecha de globo, en el cual tenemos que primeramente girar los hombros y la cadera, flexionar muy bien las rodillas y llevar la pala bien abajo con la cara abierta abriendo la mano. Recordar que la preparación del golpe es con la pala a la altura de la pierna de atrás, el punto de impacto a la altura de la pierna delantera, la cual sería la izquierda, y la terminación del golpeo acabando con la pala bien arriba. Es decir, en resumen, sería muy importante poner el brazo extendido bien abajo y terminar con él bien arriba como si hiciéramos un semicírculo. Ejercicio 2 Situamos unas setas y tenemos que tratar de ir esquivándolas lateralmente sin pisarlas. Y cuando llegamos al final del circuito tenemos que realizar el golpe de revés de globo, en el cual tenemos que primeramente girar los hombros y la cadera, flexionar muy bien las rodillas y llevar la pala bien abajo con la cara abierta abriendo la mano. Recordar que la preparación del golpe es con la pala a la altura de la pierna de atrás, el punto de impacto a la altura de la pierna delantera, la cual sería la derecha, y la terminación del golpeo acabando con la pala bien arriba. Es decir, en resumen, sería muy importante poner el brazo extendido bien abajo y terminar con él bien arriba como si hiciéramos un semicírculo. Ejercicio 3 Situamos unas cuantas setas y tenemos que tratar de saltar con los pies juntos lateralmente sin pisarlos y cuando llegamos al final del circuito tenemos que realizar el golpe de derecha de globo cumpliendo los pasos que expliqué en el ejercicio 1. Ejercicio 4 Ejercicio 5 Situamos unas setas y tenemos que tratar de hacer unos desplazamientos laterales hacia delante como si el rival nos hubiera dejado una pelota muy por delante nuestro. Y una vez que hayamos localizado el punto de impacto del golpeo, realizar el golpe de globo de derecha cumpliendo los pasos que expliqué en el ejercicio 1 y 3. Recordad, una vez ejecutado el golpe, recuperar la posición de defensa. Ejercicio 6 Situamos unas setas y tenemos que tratar de hacer unos desplazamientos laterales hacia delante como si el rival nos hubiera dejado una pelota muy por delante nuestro. Y una vez que hayamos localizado el punto de impacto del golpeo, realizar el golpe de globo de revés cumpliendo los pasos que expliqué en el ejercicio 2 y 4. Recordad, una vez ejecutado el golpe, recuperar la posición de defensa. Para cada ejercicio, una persona lanza la pelota al alumno para que realice el golpeo y este se la devuelve de nuevo para hacer el ejercicio de forma ágil y dinámica. Mucho ánimo chicos, os echo de menos. Pronto volveremos a vernos.